Módulo 6. Citar documentos en Word y LibreOffice. ¿Qué es el complemento de citas? Además de ayudarlo a administrar sus materiales y organizar su investigación, Mendeley puede acelerar significativamente el proceso de escribir sus propios documentos. El complemento de citas le permite citar rápida y fácilmente los materiales que ha agregado a su biblioteca, así como generar una bibliografía completa de los materiales a los que usted ha hecho referencia en el documento. Insertar cita. La apariencia de las citas está controlada por el estilo de cita que ha seleccionado. Se puede modificar en cualquier momento utilizando la opción Elegir estilo de cita en la barra de herramientas del complemento. Se abrirá una interfaz que le permitirá seleccionar de una lista de estilos comunes. Si el estilo que necesita no figura en la lista, puede usar la pestaña Obtener más estilos para instalarlo. Cambiar estilo de citación. En la barra de herramientas del complemento de citas encontrará un botón con la etiqueta Elegir estilo de cita. Puede leer, seleccionar los estilos, dependiendo del sistema operativo que esté utilizando. Haga clic en el botón para abrir el menú de estilos de citas de Mendeley. Insertar bibliografía o referencias bibliográficas. Mendeley creará un índice de todos los materiales a los que ha hecho referencia y diseñará la lista de acuerdo con el estilo de citas que tenga activo. Su bibliografía o referencia bibliográfica también se reordenará y reestructurará cada vez que agregue una cita adicional. No es necesario reconstruirla por completo. Mendeley también volverá a enumerar automáticamente los elementos si inserta una nueva cita anteriormente en el documento. Si tiene duda puede llamar al 25 11 92 90 25 11 93 16 o buscarnos en el Facebook por bibliotecas sede del Atlántico. ¡Gracias por ver el video!